Argentina y Ecuador se ven las caras y lo que a priori era un amistoso más se volvió algo importante acá te cuento el porqué Bienvenidos a un nuevo video en el canal donde acompañamos a la selección argentina ya desde 2019 que locura como pasa el tiempo esta va a ser nuestra tercera Copa América y para el video de hoy tenemos muchas novedades partiendo de la base de que al parecer Lautaro Martínez será de la partida en el inicio de la Copa América contra Canadá se perfila como el centro delantero del albiceleste para el torneo esto no significa que lo sea durante el amistoso contra Ecuador o Guatemala pero si es una noticia más importante teniendo en cuenta que faltan apenas 10-12 días para el torneo y que el propio Scaloni habló diciendo no sé si Julián tuvo pocos minutos en el City ha jugado sus partidos en un equipo que ha sido protagonista siempre Lautaro ha sido goleador de la Serie A bienvenido sea para nosotros es muy bueno uno de los tantos rumores de la semana es que Julián Álvarez podría tener una oferta concreta muy muy pronto por parte de Chelsea y PSG dos clubes que tienen la posibilidad de pagar un dineral a Manchester City si así lo quieren ¿Quién de los dos debe ser titular con Argentina contra Canadá? Lautaro Martínez o Julián Álvarez? te leo en comentarios hoy tuve un día bastante cargadito porque grabé un par de publicidades para la presentación de la nueva camiseta auténtica de Adidas me la regalaron por cierto así que mirá está doble está doble son distintas un par de detalles diferentes si este video llega a 3000 likes prometo anunciar un sorteo antes de la Copa América pero tienen que moverse tiene que haber 3000 likes iba a pedir 4000 pero con 3000 estamos el amistoso contra Ecuador es importante por varias razones la primera es que podría ser tranquilamente un partido de cuartos de final de la Copa América porque están en grupos linderos esto es algo de lo que hablamos ayer en el contenido que hicimos podríamos tener una Argentina a Ecuador en instancias decisivas pero hay otras razones importantes para este amistoso que tienen que ver con Di María, con el 11 y con el perfil de jugadores que busca Scaloni para lo que se viene antes de eso tengo algo muy importante que comentarte se definen las listas de Copa América ya son cada vez más los confirmados tendremos 16 equipos para disfrutar les pregunto a ustedes para ustedes quien va a ser el gran candidato más allá de Argentina y Brasil le tengo mucha esperanza a Uruguay le tengo mucha esperanza a Colombia atenti al papel de la Estados Unidos de Pulisic no me la juego tanto con México pero yo si me la tengo que jugar a quien va a ser la gran sorpresa te lo voy a decir al final de este contenido porque de momento me la voy a jugar en CloudBet su puntuación en Transpilot es de 4.3 es extremadamente confiable es un casino de criptomonedas muy bien valorado que tiene hasta 30 opciones de criptos para poder jugar en la plataforma ya sea a través de juegos o de resultados deportivos con todas las aristas que esto tiene jugadas puntuales, situaciones particulares pero siempre pudiendo jugar desde la confianza es una plataforma súper simple de entender podés sacar tus fondos y ganancias de inmediato pudiendo retirar esas ganancias de forma sencilla y en cualquiera de las criptomonedas que vos elijas seguí el enlace que te dejo en el comentario fijado y también en la descripción para de esa manera obtener un bono de bienvenida de 5BTC para que vos lo puedas utilizar en la plataforma ya sea en los juegos que tenés a disposición o bien en los resultados de la próxima Copa América que comienza el 20 de junio para mí la gran sorpresa del torneo va a ser Colombia le tengo mucha fe a la selección de James Rodríguez Luis Díaz atacan mucho, convierten muchos goles pero te invito a vos en comentarios a decirme quién va a ser la gran sorpresa de la Copa América la tri y Argentina se verán las caras ante 61.000 espectadores y una hora después de lo previsto en el Soldier Field de Chicago el estadio de Chicago Fire el partido va a jugarse a las 19 horas de nuestro país al final va a ser a las 20 horas, un ratito más tarde me gusta el horario no es tan loco como aquel de Costa Rica que fue creo que a las 23.30 si mal no recuerdo recordemos que es el primer amistoso de ambos Ecuador después tiene dos más contra Bolivia y contra Honduras y Argentina juega contra Guatemala a días de la Copa América me gusta este amistoso tiene su condimento competitivo la selección ecuatoriana de hecho ha sido una de las sorpresas no por ser una mala selección sino por hacer un buen papel en la eliminatoria pasada hacia Qatar 2022 ambos están en grupos linderos durante la Copa por lo que como dijimos pueden encontrarse en cuartos de final en caso de que uno termine primero y el otro segundo o viceversa así que es un amistoso que puede predecir lo que va a suceder luego o servir como banco de prueba Argentina es ampliamente favorita claro pero es un amistoso así todo te cuento en el historial Ecuador solamente le ganó 5 veces a la selección albiceleste de hecho no tomaría tanto el tema de los resultados sino de los rendimientos mirá el partido de eliminatorias el debut de ambos Argentina jugó mal ganó 1 a 0 pero Ecuador hizo un mejor papel ahora nadie puede permitirse estar flojo todos están jugándose su posición para la Copa América Scaloni está muy atento a esto de hecho podría hasta desafectar a algún jugador entre semana el que no está bien físicamente no está óptimo a nivel futbolístico afuera mirá el caso por ejemplo de Germán Petzela futbolista de Betis sigue recuperándose su microfractura en el dedo del pie y como les conté el otro día Scaloni está esperando a que se recupere antes de cortarlo hay dos aguardando lo hemos comentado en uno de los últimos videos el propio Petzela estuvo ausente en la última práctica también Guido Rodríguez su compañero de Betis pero por fiebre Acuña mejoró de su pubalgia Molina ya está entrenando a la par de sus compañeros Enzo Fernández también pero con Petzela hay duda a nivel futbolístico hay dos versiones posibles del once que utilizará Argentina no se sabe equipo posible porque no hubo práctica formal de hecho mientras grabamos el video hay una práctica en este instante lo que pasa es que no podía esperar a que termine la práctica para subir un video porque lo iba a subir a las nueve de la noche como no hubo práctica formal con el once en cancha no sabemos indicios de una posible alineación pero de lo que más se está rumoreando es que la idea es probar jugadores que no están al 100% para la Copa América o mejor dicho jugadores que tienen que demostrar que su físico está óptimo para el torneo porque a ver las dudas no son futbolísticas de los 29 jugadores convocados todos podrían estar tranquilamente no hay grandes diferencias entre unos y otros de hecho hay dos o tres ausentes que merecían estar más que varios convocados pero entre los que están no hay tanta diferencia entonces las dudas pasan más por lo físico por ejemplo Molina o Enzo Fernández hace un mes que no tienen ritmo competitivo que no juegan entonces hay que hacerlos sumar minutos el tema es que no se sabe si van a ser titulares contra Ecuador contra Guatemala o van a entrar desde el banco en ambos para no forzar tal vez los entrenamientos sirvan para tener un vistazo y saber cómo están físicamente de todas maneras no hay manera de que Molina y Enzo no vayan salvo lesión muy grave al ser la despedida de Di María con la selección argentina también tengo mis dudas acerca del rol que va a tomar en esta Copa América estaba rememorando lo que son torneos anteriores porque tengo que hacer un video sobre el tema si interesaría un video sobre las Copas América de Di María ya empecé haciendo algunos de las Copas América de Messi lo estuve subiendo en todas las redes sociales para que lo vean va a haber varias partes recordemos el fideo Di María empieza siendo suplente en la Copa América que sale campeón en 2021 juega 20 minutos en el debut 19 minutos contra Uruguay en el segundo partido en fases finales juega 20 minutos en cuarto de final 20 minutos en semifinales es titular en dos partidos para romper el esquema defensivo contra Paraguay cosa que hizo bien y también jugando la final pero no fue un protagonista indiscutido de esa Copa América algo similar le pasó con el mismo Scaloni en la Copa América del 2019 donde estaba repasando números no lo recordaba tan así pero nunca jugó más de un tiempo de hecho fue parte de cinco partidos y en cuatro de ellos jugó media hora o menos y estamos hablando de partidos en donde entra 15-20 minutos en la Copa América del 2016 fue titular en el debut la rompió con gol y asistencia pero recuerdan que después de jugar bien contra Panamá se lesiona y vuelve a aparecer recién en la final para encontrar un Di María indiscutido en un torneo de Copa América hay que remontarse a 10 años atrás en la Copa América del 2015 donde incluso así tuvo mucha mala leche porque fue titular protagonista en toda la Copa la rompió toda pero en la final se lesionó al minuto 28 contra Chile y no pudo jugar más ¿quieren que haga un video sobre la Copa América las Copas América Di María? ustedes me lo piden y lo hacemos sin lugar a dudas pero es uno de los tantos casos que se despide de hecho el propio Messi habló de que están siendo digamos sus últimos torneos con la selección argentina tenés la Copa América tenés una potencial finalísima no sé si se va a hacer nuevamente tenés el Mundial de hecho en una muy buena entrevista con el Pollo Álvarez en Infobae habló sobre el Mundial dijo que espera estar óptimo físicamente pero es algo que recién lo irá viendo con el paso de las fechas que es algo que no puede predecir a día de hoy yo veo un interés de Leo por estar en el Mundial eso se palpa se nota pero hay que ver cómo está físicamente para eso el once que se deduce para el partido contra Ecuador del próximo domingo es con Digo Martínez en el arco se duda entre Montiel y Molina en el lateral derecho debido a los problemas físicos de Molina Guti y Otamendi en la asada central Nicolás de la Figo el titular del lateral izquierdo me hablan de que Acuña está muy bien físicamente de que se recuperó muy bien de esa preocupación que tuvo y también del estudio y de la rehabilitación que hizo a partir de unos médicos franceses si mal no recuerdo para superar esa pugulgia que viene arrastrando hace tiempo en el medio se habla de la posibilidad de que Paredes reemplace a Enzo Fernández alguien titular y habitual en la selección argentina tengo la sensación el trascendido de que Paredes va a ser el titular de la Copa América al menos empezando hizo una gran temporada con la Roma tuvo alguno de sus mejores partidos en los últimos 3, 4, 5 años te diría gran nivel en Italia y está siendo titular físicamente está muy bien así que podría estar tranquilamente desde la partida Enzo todo lo contrario fue criticado discutido para mí su temporada fue buena en lo personal mala por supuesto en lo grupal pero no estuvo mal Enzo Fernández no lo vi jugando mal de hecho creo que fue superior a otros nombres como por ejemplo Rodrigo de Paul que tuvo sus altibajos Rodrigo de Paul va a ser titular el propio Alexis McAllister va a estar presente que habló sobre Klopp dijo que el entrenador antes de despedirse me rompió el alma le dijo que pena que tuvimos tan poco tiempo juntos y es una verdadera pena porque entrenador y jugador se entendieron hubo una simbiosis entre los dos espectacular Venom Eddie Brook al toque no hubo ningún tipo de cortocircuito ni dificultad para adaptarse uno al otro se entendieron instantáneamente así que una verdadera pena que Klopp no siga en el Liverpool en lo que es la delantera hasta Messi hay dudas porque hay 4 o 5 nombres para 2 potenciales lugares entonces vos tenés a Julián Álvarez y Lautaro Martínez disputándose la posición de número 9 y a Nicolás González Dimar y Edgar Nacho peleando por un lugar en el partido contra Ecuador ¿quién de ellos estará? esto ya daría un indicio del partido de la Copa América para mí en este partido podremos ver más apellidos titulares y contra Guatemala tal vez más suplentes dejando un descanso entre medio a los demás futbolistas pero en apenas 7 días Scaloni debe definir a quién va a cortar de hecho entre semanas se está hablando de la posibilidad de que Petzela sea cortado si no se recupera físicamente mañana tenemos conferencia de prensa de Lionel Scaloni el domingo hay partido recuerden 20 horas y el 15 del 6 corta a 3 menos la lista final para la Copa América ¿quiénes serán los que se despiden de la posibilidad? ¿y quiénes van a estar en el torneo continental donde Argentina busca revalidar la gloria de 2021? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!